Equipo, un nuevo video de Youtube Hoy tenemos un nuevo episodio y bueno, último por así decirlo hasta que empiece la próxima temporada de la serie de Roba 2 Super Saiyajin sin perder las 5 últimas placements que me quedaban Soy una pedazo de mierda y no he grabado, he grabado dos miseros episodios en toda temporada Lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos la última vez que termino la temporada es esperarnos a que avance un poco la temporada y pues, hacer las placements y seguir Así como spoiler, gracias a Dios no he perdido ningún partido Me acaban de seguir en Twitch Muchas gracias, vaya timing Y poquito más, espero que os guste este episodio Creo que ha quedado muy guapo, creo que de los más tensos que he jugado, porque es que me ha costado que arribar lo que no está escrito, vengo de un break Estoy jugando con el Octane Vamos, voy tanquetando a lo siguiente, pero bueno Espero que os guste este episodio, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando tanto a la serie como a los últimos vídeos que ya vuelve a la normalidad Y poquito más, disfrutad del vídeo Pues vamos a por la primera partida A... Como ya os he dicho al principio de la intro Pues me quedan las 5 rankings de posicionamiento y quedan 2 horas de Season así que pues para que no quedara un episodio a... de esta temporada vamos a hacer este a ver que rango me dan y espero no perder la verdad Llevo bastantes días sin jugar muy poco, muy poco porque al terminar la temporada y pues no estoy jugando ahora cuando empiece la nueva pues sí que jugaré y habrá muchos más vídeos en el canal Preset Preset Espera No, la tengo open La metemos Vale, nice Me esperaba ir más rusticón, eh la verdad Espero que se escuche bien el audio, la música y todo Perdón por tabudar, chavales Subí un poquito la música Perfecto Este es un nuevo saque Una nueva táctica Aún musti ¡Vas tú, crack! ¡Uh, qué bueno! ¡Somos buenísimos, chaval! La verdad es que no sé cómo no me ha dado reset, la verdad Verdad, en serio no me ha dado reset eso Todo se va por el boost Me viene a petar, saltamos Se va pasando a mi compi Mi compi huele rápido Y este tiene pinta de victoria fácil, eh También te digo, mi compi va a ser 1500 que es Grand Champion 1 más o menos Creo Ahora no estoy seguro Huele bastante bien, eh Vale, esto es open creo Creo que llega... No llega así No llega, nice Ojo, puede haber forfeit Partidita rápida de esas que me gustan a mi O van a intentarlo de nuevo Así da gusto ¡Así da gusto! Bueno, pues primera partida finiquitada Facilita Nos quedan 4 más Vamos a ver a la segunda partida Ahora ya no son de play Amanda 16 puntos Y mis compañeros de antes eran de 1 Bueno, mis compañeros y rivales Así que vamos a ver Cómo se desenvuelve esta partida Hacemos fake Me voy a intentar llevar por aquí pero no tengo gusto Vale Creo que llego Nice He hecho fake porque me he visto saltar Y si hago fake con suficiente fuerza no iba a llegar He visto saltar justo y digo Vale, meto fake que no va a llegar Vale, eso me ha ido hecho yo mal Espero que no sea gold Ha estado bien Bien, compi bien Ahí te he visto bien Buen 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 Vale, tengo open Me ha dejado open De locos Se ha comido todo el palo tú Pobrecito El partido está siendo más complicado, eh Ve tu amigo ¿Te ha pasado compi? No me lo esperaba De verdad que no me lo esperaba Oh, pues por fate Pues de locos Buf, ese partido ha sido más sufrío, eh Bueno, mi compañero Le han dado el de abusón Y ejecutor Para que os hagáis una idea de lo que ha hecho La respuesta es nada Pero bueno A segunda partida Vamos a por las tres que quedan Vamos a por la tercera partida Mi compañero creo que está feca Ah, no Vale Bueno, mi compañero ya está viendo lo que está haciendo Y sé que tiene dos neuronas Con cuidado Vamos a hacer una dribbling Un reset ahora Bueno Pues perfecto Mi compañero me acaba de parar el gol Que va a ser el gol suyo, creo Vamos a ver que llegue el Voy a poner, no hay problema A ver si me tiltee Especialmente en el partido Yo ya tengo miedo después de esto Por favor Métela Amigo La meto yo La meto yo, la meto yo, la meto yo Estamos bien Buen pase Hay que motivar al chaval Porque es malo de cojones Hay que mantenerlo motivado Madre mía Ostia, se me ha tirado Ostia, se me ha tirado Voy a petarle Menos mal Es buenísimo el chaval Se me ha frenado y digo Vale, gol Gol nuestro Pero de repente veo que mi compi Se ha ido para la derecha también Bueno, bobodon No pasa nada Voy a por el bus primero Ven a petar Esquivo Y la toco El toque ha sido pocho Pero creo que gol Vamos Vamos Creo que es la partida Que más estoy sufriendo En comparación a todas las que he jugado Porque de verdad Aunque vaya con más puntos que yo No podéis imaginar lo malo que es Vale, la ha empujado, estamos bien Ganamos Le da bastante mal, la verdad La toqueo Y open Madre mía, que tiro más pocho Pero bueno, sirve Y deja en el partido Menos mal Felicidades Muchas gracias La verdad Pero no ¿Dónde está mi ratón? No puedo dar el ok Ahora, vale Bueno Pues vamos a por la siguiente partida Let's go Vamos a por la cuarta partida A mi compañero Antes era GC2 Así que creo Que si gano Las dos que me quedan Me darán GC2 Ojo cuidado Creo que es record Porque la última serie No voy a hacer spoiler Pero No fui tan inteligente como en esta Creo que termine en GC1 Pero bueno Empezamos bien Buen disparo Muchas gracias ¿Quién ha puesto WoW? A ver El otro El que se me ha tirado el primero Ya se han tilteado Copiamos, menos mal Me han robado el boost Y mi compañero me ha vendido Ya vamos La tocamos otra vez No confío Tengo un fake Y el boost me lo roba Para marcarse en propia Tú eres un pedazo de titán Pero eres un pedazo de titán Me robas el boost Aún así me da paro Y te me marcas en propia ¿Eh? Eres un titán Pero... A ver me gusta Te ha fallado chicos Eso gold Me vota for fate Esta es la primera derrota Es la primera derrota chicos Voy a perder Voy a calmarlo No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Me pone Me pone You're not letting me play bro Cuando te han marcado en propia Hijo de puta Cuando me robas el boost Y me la voy a parar Y te marcas en propia bro Pero como voy a confiar en ti Me roba el boost Dios mio Jesucristo superstar Dios mio Que tranquilidad ahora tengo Que tengo ahora mismo Que locura Madre mia Menos mal Vale La sacamos Compito cada Esa es No tengo boost Ay que pena La tenemos arriba Si Y me roba el boost otra vez Tio Mi propio compañero De las partidas mas sufridas Que Creo que la anterior Y esta Las que mas Este hombre es malisimo No voy a ni responderle Vamos a la ultima partida A ver que rango me dan Quinta y ultima partida A ver si nos dan el GC2 Que no se cuantos puntos son exactamente Pero bueno Si somos GC1 Pues tampoco pasa nada Hay uno de ellos afk creo O han hecho fake No se que han hecho Eh La come Pues tiro de mierda Madre mia Que tiro de mierda he hecho Pero ha funcionado Creo que era tan mierda Que nadie se lo esperaba La ha cruzado sin querer No quería hacer eso Pero bueno Me lo llevo Me ha empujado Compitreno Esto no tiene buena pinta Si Si deja el reset Y no se tira Eso va a ser gol Osea tienes que tirarte No puedes dejar espacio Por mucho que se hagan en champion 1 Te van a hacer un reset bro Lo tocamos otra vez Para ayudar a mi compi Y mi compañero falla Un pedazo de open Yupi Te pongo 200 A ver que tampoco hubieras marcado Pero Si tuvieras intención Venga open Marca eso Segundo open que te dejo Madre dios Segundo eh Segundo que me falla Menos mal que llamo Te la come Vamos compi Te la come Bien redimiéndose Le pongo buen disparo Le pongo buen disparo Le pongo buen disparo Porque vaya dos opens Me ha fallado Tu de empujarla literalmente ¿Si? Esa es Que pena que no me haya metido Tampoco voy a exigir Mientras que no se la coma Eso es un Eso gol Joder tu Ay dios mio Un minuto y voy empate Bro vaya pasame tío Y el otro mete Pinch A la otra esquina bro Que locura Al techo se ha tirado El gol El gol suyo Lo peor eso no es bueno Me van a robar el boost Mi compañero no sabe volar Me ha hecho todo fake No llego Open Open compañero Open compañero Me cago en dios Me ha tirado a correr Me ha robado el boost Pero estamos bien Tengo boost ahora Vale chaval Eso es una mierda La quitan entre ellos Tu te da come Esa que si No se da come Se ha chocado Mi compañero esta atras Por que? Por que mi compañero esta dando rotondas? Tengo un nube de boost Es que no quiero hacer chimes Para no venderle Prórroga Creo que es la primera prórroga Que juego en toda serie Me han hecho fake chicos He perdido Se va a comer ya veras Menos mal Menos mal Pituse ¿Qué hace atras del todo? ¿Qué hace atras del todo este pavo? Pituse tírate por favor Road boost Dime que si Menos mal Menos mal A la que he visto que otro se ha comido Digo me tiro del tirón Me da igual todo No importa el rival Menos mal Lo que he sufrido Lo que he sufrido este partido No tiene nombre Vamos a ver que rango me dan Coño Dale coño Dale coño Dale guacho PC2 Bueno Ni tan mal eh Ya solo me quedan 300 puntos Paso por Sony Millen Para la próxima temporada llego O al menos la gc3 Así que Espero que os haya gustado Muchas gracias por el apoyo Que estáis dando a los videos Creo que los últimos 3 videos Tienen 9.000 12.000 Y 10.000 visitas No se cuantos Seguramente tendrá menos Pero solo recuerdo uno Que haya dado mi Muchísimas gracias por el apoyo Por los 12.000 subs Creo que ya somos 2.100 O algo así Que ahora yo ya voy a subir Más regularmente Me toma un break de rocket Y ya voy a streamear mucho más Y... Y grabar mucho más Y voy a intentarlo siempre De la mejor calidad Así que voy a intentar A partir de ahora grabarlo Y no subirlo de Twitch Habrá algunas cosas que sí Habrá algunas cosas que no Serán subidas de Twitch Pero bueno Poco más Date like, suscribiros Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!